Chicos, 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 estoy helado porque me acabo de despertar Mamá, por una calefacción, macho, que hace frío, me cago en la leche Aquí en mi habitación, que parece esto, el polo norte Tengo ahí un póster de John Nieve, que yo creo que desde que tengo el póster de John Nieve Mi habitación está helada todo el día, no entiendo, es tanto rey del norte, tanto no sé qué Tengo que ponerme aquí unos abrigos de los suyos, ahí de piel de león, o de lobo, o de lo que fuera Bueno chicos, bienvenidos al capítulo 52, ya, 52, eh, cuidado En el capítulo 100 van a pasar cosas, van a pasar muchas cosas Bueno, estamos con 3 puntos, 4, no, perdón, con 3 partidos, 4 puntos La verdad es que bastante flojitos, pero bueno, vamos a empezar haciendo un poquitín como limpieza, ¿no? Porque va a haber jugadores que no van a jugar y que nos van a dar bastante igual Como por ejemplo, pues López, Cardoso, Jesús, estos que tienen poca media Pues los vamos a enviar un poquitín a donde viene a ser carta de libertad ahora mismo Para que no puedan fichar, porque soy malo, soy malo No, en verdad, no, en verdad no me he dado cuenta y pues lo siento por ellos Pero bueno, vale, esto se puede mirar por media, por media, ¿vale? Pues tenemos aquí a Antonio López que es 53, por lo tanto vamos a liberar jugador Son 17.000 que nos da bastante igual, liberamos Víctor Jiménez también, 54, 18 años, muy poco, liberamos jugador, 16.000 Y Cardoso, Igor, Igor Cardoso también muy flojito, ¿eh, Igor? Muy flojito, venga, hasta luego ¡Ah! Solo puedes echar a dos, solo puedes echar a dos, chicos, solo puedes echar a dos personas Pues no me parece justo, no me parece justo Vaya por Dios Bueno, los que están por aquí, pues seguirán en el equipo, supongo Que queréis que haga Y vamos a jugar este partido contra el Sevilla Jugamos en el Reino, a ver si conseguimos ganar Porque... estaría bien, estaría bien ganar Vamos a hacer unos cambios, los que están cansados no van a jugar Y vamos allá con el partido ¿Vamos a poner a Rodri o qué? ¿Ponemos a Rodri? Porque no tenemos más delanteros principalmente Venga, Rodri, es tu turno ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, chicos! Estadio Reino de León, jornada 4 Recuerdo que llevamos tres partidos y hemos conseguido cuatro puntos La verdad es que es bastante flojo, este creo que es Jorge Saenz Vamos a ver si Fariñez no las lía Porque últimamente, pues, esto es un poquitín flojo He puesto a Geray, he puesto a Jara He puesto a varios jugadores que... pues eso, que son suplentes Pero que les he puesto para jugar porque están cansados Están cansados los demás Y he puesto a Geray, que se supone que está triste Y le pongo a jugar y pierde ese balón En fin, chicos, vamos allá A Geray le gustan los disparos desde aquí Espérate, 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 espérate Que la pone en remo... remata a Rodri Balón que le cae a Vitinho Vitinho que la despeja atrás para Iván Iván para Iter Iter que la abre más Vamos, Jara Jara para Vitinho Vitinho la deja de cara En remor En remor Vamos ahí Sí Vamos ahí Buen gol de Enremor Buena jugada de todos Y batimos, no sé si es Sergio Rico con el 29 No me suena que sea Sergio Rico Bueno, el caso es que muy buen pase de Jara para Vitinho Vitinho, mira Ahí está el pase perfecto Y Enremor con su pierna menos buena Porque no tiene pierna mala Pone el 1-0 Ahí está mi emresito Primer golito en la Liga Santander Llegamos al partido número 4 Y marca su primer gol Cultural en esa 1 Sevilla FC 0 Ojo Es una muy buena jugada Vitinho Vitinho para Enremor Enremor Se la pone para su pierna buena Enremor de calidad Pensaba que había entrado Enremor Qué bueno es, de verdad Qué bueno es Final de la primera parte Victoria momentánea De 1-0 Ese buen gol de Enremor Y hemos tenido también un palo Como siempre Pues nada Vamos a ver las estadísticas Estamos jugando bastante mejor Que el Sevilla 7 tiros a 2 4 tiros a puerta A 1 Más posesión Vamos a seguir con este resultado Que ya sabéis que a partir del minuto 70 Cosas así Estos jugadores del Sevilla Se empiezan a emocionar Y al final nos acaban metiendo 3 En 5 minutos Pero bueno Vamos a seguir con el resultado Y a ver si ganamos Dobla la banda Jara Eso es Balón para Manolo 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 Jara Manolo Jara Manolo Jara Manolo Jara No le defiende nadie Pues la pego Uff Qué parada Ojo que la pone Ángel Gómez Remata Manolo Jara Ha tenido 2 ya Jara Tío Qué bonito Rodri Ángel Ángel Qué parada Por favor Por favor Por favor Chicos Pero quién es ese portero Míralo 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 Alex 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 Gallar Gallar Pero cómo falla eso No tiene ningún sentido Gallar Ya veréis Cómo lo acabamos perdonando Eso es Eso es Eso es Balón para Manolo Jara Manolo Jara Que la toca atrás Para Aguaro Chena Aguaro Chena Que está fresquito La toca Vitinho Vitinho para Ángel Gómez Ángel Gómez Que tiene buen disparo Angelito Angelito Míralo Nuestro jugador Nuestro número 10 Qué bueno Qué buena es Qué buena Es buenísimo Tío Mirad ahí El pase de Vitinho Míralo Qué bueno Y Angelito Pues por ahí La cuelo Pues por ahí Mira Disfrutad Disfrutad ¡Bum! Ahí está Cruzada con la izquierda Ángel Gómez Que pone el 2 a 0 Que digo yo que no es infinitivo Porque estamos ya en 89 La verdad es que no me ha complicado mucho El Sevilla el partido No creáis que ha sido un partido De estos que dices Oh my god No, no, no Fue más difícil el de la Real Tío, qué pesados los de la Real Pero bueno Pues un 2 a 0 Contra el Sevilla en el Reino Bien Me ha gustado Me ha gustado el partido El que sí he notado un poco pesados en Zonzi Es un poco pesado La verdad Se lo cortaba todo Y aquí Es lo que se acaba el partido ya Vamos a hacer un saque largo con Fariñez Y vamos a dejar el partido aquí Porque lo vamos a ganar Lo vamos a ganar Porque quieres pitar ya Vale Ganamos el partido 2 a 0 contra el Sevilla Contra el cuarto clasificado Si no me equivoco De la temporada anterior Javi Díaz No sé quién será este Javi Díaz Pero nos ha hecho unas paradas espectaculares 3 tiros a 7 6 tiros a 4 52% de posesión Merecida victoria Y buenas sensaciones Buenas sensaciones con este equipo Con algunos suplentes La verdad Buen partido de Iván Buen partido de Geray Pocas pérdidas ahí en el centro del campo Y vamos a hacer un entrenamiento Vamos a ver qué tenemos por aquí para entrenar Emigdio parece que ya no quiere subir más No entiendo por qué La verdad Así que vamos a A poner por ejemplo A Vitinho Vamos a poner a Vitinho Vitinho 21 añitos Yo creo que puede estar bien Vitinho Vamos a mejorarle Mejorarle el tiro No, el tiro no Vamos a mejorarle el pase Entre los pivotes Venga Y lo demás Pues los que están A Yardín sí que lo quiero mejorar Porque quiero que sea un centralito potente No nos sube nadie Nos sube bastante en Remor Bueno Pereira Es que Pereira ya tiene mucho regateo Como para subir Y Vitinho Pues está ahí con la fe todavía Bueno Subimos bastantes posiciones Entusiasmo por Vitinho Y ahora tenemos partido Contra el Osasuna Partido que Todos mis jugadores Están reventados Porque lo estáis viendo Que todos mis jugadores Están reventados Y vamos a tener que jugar Con bastantes más suplentes Pero bueno Y luego tenemos otro partido Contra Zaragoza Ojo Cesión de Alex Gallar Sí, 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 sí Claro que sí Aceptamos la oferta Eso es Vale Se nos iría cedido En En Por un año Cuando se abra el próximo periodo de traspasos Vale Perfecto Vale Pues se nos va cedido Gallar Vale chicos Nos vamos Al Tío no me sale ahora el nombre Del Osasuna El nombre del estadio Al Reino de Navarra Allí Vamos a hacer unos cambios aquí Que los que están cansados No van a jugar Los que están cansados Ya os digo yo Que no van a jugar Así que Vamos allá Ahí estamos chicos En el Reino de Navarra Partido contra el Osasuna Jornada número 5 Y Vamos a cambiar He cambiado la formación He puesto la 4-3-1-2 Que me lo habéis puesto Por los comentarios Y en este partido Como no voy a jugar con bandas Porque todas las bandas Están cansados Pues me parece Un buen momento Para poder Probar jugadores Como Bueno, probar Porque he puesto aquí A nuestro amigo Yardim Aquí está Nuestro amigo Yardim Y vamos a ver Si ganamos este partido Contra los Osasuna Recién ascendido Porque Si no Creo que el anterior Bueno, no lo sé Da igual Vamos allá No la pierdas hijo No la pierdas Cuidado hombre Cuidado Que parada De Fariñez Eso es Señe Señe para Guarrochena Guarrochena Que la toca para Isaac Isaac ahora sí Ahora sí Esto va a ser gol Esto va a ser gol Guarrochena Alexander Este no falla Este no perdona Este La marca Gol de Alexander Isaac Nos ponemos por delante Ahí está Buen golito de Alexander Buen pase de Guarrochena También hay que decirlo Ahí En cuanto me entró Ahí al central Ya dije Esto es gol Esto es gol Y ahí está Alexander Que casi no es la para Sergio Herrera Pero le metemos para dentro De la potencia De Alexander Isaac Tercer No, segundo gol De Isaac en Liga 0-1 Minuto 27 Descanso En el Reino De Navarra Y de momento Victoria momentánea 1-0 Facilito Normal Un partido que Estamos teniendo más ocasiones Estamos jugando mejor Como ya Estamos acostumbrados Si los Asuna Que no está haciendo nada de nada La verdad es que no tiene equipo Para nosotros Dicho esto Nos van a ganar Fijo Fijísimo Guarrochena Está Alexander solo Se acunte bien a Alexander Pero métela Cuidado, 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 cuidado 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 Que paradón Faríñez Te amo Madre mía Faríñez Hijo Lo que acaba de hacer Nuestro portero Increíble Increíble nuestro portero De verdad Y ahora sube Jorge Sáenz Ahí está Ahí está Jorgito Jorgito Jorge Para Señe Vamos, vamos, vamos Esto tiene que acabar en gol Esto tiene que acabar en gol Sí o sí No hay opciones Carles Aleña Ah, golazo, golazo de Carles Aleña Ahí está Ahí está Se pone a hacer Ahí está Carles Aleña Qué golazo Chicos Ahí está La parada impresionante De Faríñez Al golazo De Carles Aleña Qué golazo Qué golazo Qué golazo Pone la escuadra Ahí Carles Impresionante gol 2 a 0 Finiquitamos el partido Chicos Esto ya va a estar ganado Como veis últimamente Marco mucho en el 87 Será porque me atacan mucho Y meto la contra Pero metemos 0 a 2 Minuto 87 Entro Gol Bueno Nos marcan gol En el 89 Mala defensa Por mi parte La verdad Mala defensa Ahí está el centro este Y luego entró este Con una bala Santiago bueno No sabía dónde estaba Y desde ahí Faríñez Pues tampoco le podemos pedir Que nos haga paradones Todo el día 1 a 2 Minuto 90 Esto ya os digo yo Que lo gana Que lo ganamos Porque no voy a Dejar que me empaten La verdad Espérate 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 tú Espérate tú Espérate Espérate Espera 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 Gallar Gallar Corner La final No dejas de Carni El corner Así fuera de juego Muy bien Narvi Eres un maldito Crack Pita ya Hombre Pita ya Pesao Que pites Vale Final del partido Otra victoria Vale Vale Cosechamos ya Tres victorias Consecutivas Contra ¿Quién fue el que ganamos? Bueno No me acuerdo La verdad En este capítulo Sevilla Y Osasuna Otra vez que hemos jugado mejor Mira Hemos tirado el doble de veces A puerta Hemos ganado Uno o dos Típicos partidos Que mola ganar Porque han estado Bonitos Tres victorias Chicos La verdad es que bastante contento Con el rendimiento del equipo Sobre todo con el rendimiento de Yardim Que me parece bastante interesante Para ese jugador El siguiente partido será contra el Zaragoza La verdad es que Puede ser un buen partido Y nos ponemos ya sextos Nos ponemos en En puestos de Europa League Y ahora mismo Y ahora mismo tenemos 6 millones Es que no entiendo Por qué pone Beneficios 11 millones Y me pone eso Que bueno No tengo ni idea Vale Alex Gallar ha rechazado Que no te crees ¿Por qué la gente rechaza la sesión? Tío Es que eso debería de estar en mis manos No en la de los jugadores De verdad No Porque Es que no lo entiendo Tío Gallar Que no quiero que te O sea Si quiero que te quedes Pero quiero liberar jugadores Para que os vayáis Y hagáis mejor temporada En otro lado De verdad Me pone malo Que rechacen las Las sesiones Pero bueno chicos Espero que os haya molado Ya sabéis Como siempre Si llegamos a 50 likes Pues mañana tendréis Un nuevo capítulo Quiero que me dejéis Por los comentarios Que No sé Que me dejéis Por los comentarios Lo que opinéis de la serie Porque ya estoy pensando Si la acabamos Puede ser muy épico Vale Lo dicho Espero que os haya gustado 50 likes mañana Un nuevo capítulo Reventáis el montón de likes Me seguís por mis redes sociales Twitter, Instagram Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Nos vemos Adiós